Andamos equipados, sí, con los R's aterciados Escoltado porque vengo toneliado con el hijo y el mando Narcos pero fuertes con el magno, a pelotazos yo defiendo al mencionado Andamos equipados, sí, con los R's aterciados Escoltado porque vengo toneliado con el hijo y el mando Narcos pero fuertes con el magno, a pelotazos yo defiendo al mencionado Peloteras me he rifado, ya son muchas Mis sicarios avanzando por allá, es lo que se escucha Durás y yo le digo a la carrucha Una sierra 2-0-21, verga, ponte trucha Abriendo plaza que se aleje el que me busca No se enojas en puta y trae buenas bazucas La superona poderosa de ultratumba Pa' que se desaburra en su merced de zumba El tiro su enemigo no lo abruma como timón y pumba Hasta debajo de las piedras va y te busca Al conejito eso le gusta 35 de la mera verga, trae su fusca En cuotratos va el 50 en la platinum Y a veces de marinos en la laminada del señor que vino El ahijado con el hijo positivo A la toma y dame anda Michelle y sus amigos El camello guagardo, bien que camella Un saludo pa'l viejón de cinco estrellas Trae un pinche escoltón de aquellas Y en las puertas de las rocas van las letras, las enseguias El J.R. del mero patrón el hijo Patrulla con el rico Puro caviar cuando hablan de culitos A veces yo ni salgo a verlas Pero varias famosas ya conocen mi cochera Mis joyas si vacaciono en la perla Si va deprisa abuela Chaparro en la guardiola anda bien verga El 0-9 lado norte pon barrera Que el chilango y al burrito no les hace falta cuerda El burrito de a pelea es batalloso Fuerzas especiales, sus habilidades Les va guiando el monstruo Loco fanático de Rambo En guerra con los años y pa'l daño les parte su mambo Andamos equipados, sí, con los R's a terciado Escoltado porque vengo toneliado con el hijo y el mando Narcos pero fuertes con el magno A pelotazos yo defiendo al mencionado Andamos equipados, sí, con los R's a terciado Escoltado porque vengo toneliado con el hijo y el mando Narcos pero fuertes con el magno A pelotazos yo defiendo al mencionado Y le damos y bajamos resultados Las superonas de lado brillan mucho Sus juguetes son dorados Y aunque sale franco siempre va escoltado Ponme la primera vez que lo han querido En una tumba sepultado Del mejor equipo siempre anda artillado Hasta Junior va ensillado Que no me lo toque nadie Están copiando el 0-9 con copia monitoreando Y el chaparro no se diga Sobre pinche carretera patrullando Andamos como perros sobre el hueso Pero con casco y yeso Dice la raza ya se prendió el cerro Se vienen los muchachos con los fierros Los minimi de fuera Pa' que la gente no lo haga de pedo En guaraches los malandros tan enfermos Camisa blanca y cuerno Las lobos hasta el culo pistoleros Gorro de paja pa' zumbar el pueblo Del que me activa la mente Mi apa controla el bueno Por si se atraviesa la cardíaca Los pales y la saca La sierra del patrón ya tiene marca Endemoniados cuando de servir se trata De tubos son los pinches lanzapapas 0-2-0-11 Hila si pendiente El cholo sobre el jale Dando seguimiento al flete El carrios de confianza Por eso lo traigo al frente Porque el páyelo y el hermano Nunca fallan con la pinche mota verde A mi me vale casco yo la uso Los cuernos como ruso Peligroso te dejamos en un pool Albergazo coronamos bien a gusto Un saludo hasta Florida Pa'l combo de mi chico Desde México Todo el mérito Ya me puso histérico Mi hijo saca el perico Simón soy el rico El ahijado del padrino Ya ando con puro asesino A chambear se vino El inquieto Yo a la federal ya no le regalo más tiempo Me tiro un paro el viejo El delate grande lo mento Andamos en las pinches Laminator Oye, y ahí quedo Desde Los Angeles California Hasta la sierra 2022 El ahijado de oro El macabélico El ahijado de oro Puro de la laverga Y un saludo Para toda la racita firme Para el 100 Hasta la federal Un saludo Con todo respeto Un saludo Para el señor de los guaraches Para toda su racita Macabélico Para todos los caídos Para todos los de la guerra Para toda la racita de Zacatecas Puro del récord Para todos los de la guerra Nos vemos en sí Na' Gracias por ver el video.